Hola, en esta presentación hablaremos sobre ética y profesión. Objetivos Podremos al final de esto definir la profesión Definir la ética en lo que se refiere a la contabilidad, explicar los factores que aumentan la probabilidad de fraude, describir los controles internos de la profesión, la definición de una profesión, una profesión es una vocación, que requiere conocimientos especializados y a menudo una preparación académica larga e intensiva. Cuando pensamos en la profesión, a menudo pensamos que un médico o un abogado son dos de las profesiones principales en las que pensamos por primera vez. Y cuando consideramos esas profesiones, notamos que el componente principal de esas profesiones es que están proporcionando un servicio, y un servicio, del cual la mayoría de la gente no tiene un conocimiento íntimo. En otras palabras, si fuéramos al médico, por ejemplo, y tuviéramos un problema, y el médico nos diera alguna información, algún consejo, no tendríamos la información nosotros mismos para poder verificar ese consejo muy fácilmente, se necesitaría mucha investigación, para que realmente entendiéramos las recetas que se nos dan. Ahora, en la sociedad actual con Google y todos estos otros recursos que existen, es posible que un individuo verifique la información con más frecuencia. Pero para entender realmente una profesión, realmente tendríamos que hacer mucha más investigación de la que cualquier individuo normal podría hacer, con el fin de verificar realmente los consejos que les da el profesional, en este caso, el médico. Por lo tanto, el médico realmente tiene una cantidad desigual de conocimiento al considerar una transacción, cuando consideramos las transacciones. Desde un punto de vista económico, normalmente pensamos que un mercado libre es una situación ideal, cuando las personas involucradas en el mercado, en este caso, el médico que vende sus servicios, y el individuo que consume los servicios están teniendo una cantidad igual de conocimiento, estamos asumiendo muchas veces dentro de una transacción, que hay cierta igualdad en términos del conocimiento y, por lo tanto, el precio puede llegar idealmente a través del mercado a través de la negociación. Dentro del mercado. Mercado. Cuando estamos tratando con profesiones. Sin embargo, tenemos esta desigualdad en términos de conocimiento, y por lo tanto hay más responsabilidad muchas veces en términos de la profesión, para ser honesto dentro de la profesión, y hay más probabilidad o más capacidad para que ocurra un fraude, un tipo fraudulento de transacciones, cuando hay un conocimiento desigual. Y por lo tanto, la profesión necesita algún tipo, a menudo, de regulación, para mantener realmente la profesión en una posición en la que las personas que actúan dentro de la profesión puedan tener la confianza de la sociedad para hacer el trabajo que hacen. Porque si no tienen la confianza de las personas dentro de la sociedad, podrían ser el mejor médico y el mejor abogado que existe. Pero no podrán practicar y hacer lo que podrían hacer por sus individuos para sus clientes, a menos que los clientes estén dispuestos a confiar en lo que el médico y los abogados tienen que decir. Por lo tanto, la idea de la profesión debido a este conocimiento desigual realmente se reduce al concepto de confianza, necesitamos esta confianza dentro de la profesión de una manera que no los necesitamos. En muchos otros tipos de profesión, por ejemplo, si fuéramos a la tienda de comestibles y compráramos comestibles, podemos evaluar rápidamente con bastante facilidad si todavía están en fruta fresca o algo así. Y podemos, las transacciones generalmente no son lo suficientemente grandes, en el sentido de que vamos a tener muchas transacciones diferentes que luego podemos cambiar de tienda después de entrar por primera vez en una tienda y podemos comparar precios al considerar una profesión. Sin embargo, normalmente estamos tratando con cosas que podrían ser menos transacciones. Y podríamos tener más en juego cuando estamos considerando algo en términos de la decisión de un médico o en términos de una decisión legal. Y, por lo tanto, no tenemos el mismo tipo de oportunidad y no la tenemos y que tendríamos en algún otro tipo de transacciones. Por lo tanto, el concepto de confianza va a ser mucho más importante en la profesión. La confianza va a ser importante en cualquier negocio, por supuesto, pero dentro de una profesión, va a ser realmente importante porque las personas que están tratando con el profesional necesitan básicamente ser capaces de confiar en el profesional y el profesional. La profesión en sí misma se beneficia de la confianza no sólo de los individuos dentro de la profesión, sino que toda la profesión se beneficiará de una mayor confianza. Y podemos ver eso a partir de ejemplos. Hemos visto esto en películas de historia pasada que siempre están jugando tipos de ejemplos donde un abogado o un médico básicamente están estafando a individuos. En ese caso, puedes imaginar una situación en la que alguien puede afirmar que tiene conocimientos médicos va a una ciudad pequeña y vende tónicos que afirman curar todo lo que puede estar ahí fuera, con el tónico y todo lo demás y luego mudarse a otra ciudad, antes de que nadie sepa que el tónico no hace nada. Ahora, ese tipo de ideas son cosas que han sucedido en el pasado y cosas que a menudo son retratados en películas. Ahora, cuando eso sucede, sin embargo, tenga en cuenta que lo que realmente está sucediendo es que la persona que afirma tener conocimientos médicos es, en esencia, un profesional en el campo de la medicina. Y, por lo tanto, están ganando dinero con la marca de una profesión, básicamente están diciendo, soy este tipo de médico, soy este tipo de profesional. Y, por lo tanto, debes confiar en lo que estoy diciendo y comprarme esto, lo que curará tus problemas. Y si eso no sucede, entonces esa persona puede beneficiarse y puede irse. Pero la próxima persona que va a la ciudad que realmente puede tener algo de comprensión, tiene mucha menos probabilidad y menos capacidad para ayudar a las personas con conocimiento real y curas reales. Después de que ese tipo de situación ha sucedido, entonces, el nivel de confianza disminuirá, si ciertas personas que dicen estar dentro de una profesión están ganando dinero al derribar la marca de la profesión, en esencia, están ganando dinero vendiendo la buena voluntad de la marca de la profesión, por lo tanto, la profesión en sí misma generalmente tiene incentivos para autorregularse. Entonces, este tipo de áreas, podemos ver qué sucede, por supuesto, en la profesión médica, vemos que sucede en la profesión legal, que esas dos profesiones se unirán y comenzarán a formar instituciones que ayudarán a autorregular la profesión con la esperanza de que más personas puedan ser ayudadas por la profesión al incluir o aumentar la marca de la profesión, aumentando la confianza, entonces, de las personas que están involucradas en esa profesión. Ahora, por supuesto, la profesión legal surgió un poco más tarde de la ley. Y ahora, por supuesto, la profesión legal surgió un poco más tarde desde el liderazgo. Ahora, por supuesto, la profesión contable vino un poco más tarde de la profesión legal y la profesión médica, porque se hizo una necesidad mucho mayor de que los contadores tuvieran un conocimiento mucho más especializado a medida que los negocios se volvían más complejos. A medida que las empresas crecen, a medida que las empresas crecen, a medida que la especialización y más regulaciones están involucradas en diferentes áreas del negocio, en términos de áreas de nómina y otras regulaciones, en términos de, ya sabes, auditorías y todo este tipo de cosas que están aumentando la complicación dentro del campo de la contabilidad. Eso conduce a una mayor especialización que se necesitará dentro del campo de la contabilidad. Y hay mucho de esto que sucede cuando el concepto de incorporación tuvo lugar cuando se implementó la idea de tener una entidad legal separada en términos de una corporación, luego, por supuesto, muchas cosas se complicaron en términos de cómo vamos a regular esas corporaciones separadas y se necesita mucha información diferente desde esos puntos de vista financieros. Y por lo tanto, el concepto de la necesidad de dentro de una sociedad, los contadores se autorregulen para tener algún tipo de regulación con el fin de generar confianza dentro de un área para que las personas puedan tomar los servicios de cierto uso en términos de contabilidad para ayudar a generar valor dentro de una comunidad. Y, por supuesto, eso sucede en términos de la profesión contable normal. Y ahora, por supuesto, subcategorías dentro de la profesión contable. Así que tenemos personas trabajando, específicamente en auditoría, tenemos personas que trabajan específicamente en nómina, y muchas otras áreas diferentes, que en esencia, van a ser áreas específicas o ramas de la contabilidad, la profesión contable como una definición de ética en su conjunto, Marriam Webster, ética excelente, plural y forma pero singular o plural y construcción, esa disciplina que se ocupa de lo que es bueno y malo, y con el deber moral y la obligación, o la definición de ética, habrá un montón de definiciones de ética. Sólo voy a sacar algunos de ellos sólo para dar un ejemplo de las definiciones de ética y luego discutir un poco sobre estas definiciones y cómo se relacionan con la ética ya que están relacionadas con la profesión de ética. Ética, plural y forma, pero singular o plural y construcción, esa disciplina que trata con lo que es bueno y malo y con el deber y la obligación moral. Un conjunto de principios moral es una teoría o sistema de valores morales que presentan la ética materialista actual, sobre la ética de trabajo pasada de moda, a menudo utilizada en plural pero singular o plural y la construcción sobre una ética elaborada. A continuación, la ética cristiana, la ética, plural y forma, pero singular y plural y la construcción, los principios de conducta que rigen a un individuo o a un grupo de ética profesional, una filosofía rectora, un consenso de importancia moral, una forja de una ética conservadora. Así que note que la ética va a tener muchas cosas diferentes o muchas definiciones diferentes que se pueden aplicar a la ética. Así que la ética, por supuesto, es algo que se ha estudiado durante mucho tiempo. Y todavía se va a estudiar básicamente para siempre en términos de lo que es la ética y qué tipos de ética, qué cosas son éticas o no, y en términos de la profesión, entonces lo que tenemos que hacer es reducir esta discusión, necesitamos reducir la discusión de la ética total y al menos aplicarla o especificarla en forma de ética en relación con la profesión. Y más específicamente, en lo que se refiere a la profesión contable. Al considerar la ética en relación con la profesión contable, podemos pensar en reducirla en algún tipo de concepto utilitario, en el sentido de que cuando tratamos con la ética de una profesión, generalmente queremos que las personas actúen dentro de la profesión de una manera que sea beneficiosa para la profesión en su conjunto. Entonces, si tomamos nuestro ejemplo que estábamos viendo, en términos de alguien que vende, médico, algún tipo de medicamento, que no funciona, para básicamente estafar a las personas que dicen ser un profesional dentro de la profesión médica, eso puede beneficiar a ese individuo. Y en términos de beneficios, sin embargo, sería perjudicial para, por supuesto, la profesión en su conjunto, esa profesión en su conjunto tendría problemas. Y por lo tanto, una forma de considerar esto y una, una idea de la ética en general es este tipo de concepto utilitario, lo que sería bueno para el grupo en su conjunto, lo que sería bueno si todas las personas dentro del grupo en este caso, siendo ese grupo los profesionales, lo que conduciría a algo que sería bueno para básicamente todos dentro del grupo, es decir, cosas que serían beneficiosas para la marca de las personas dentro del grupo, esas serían típicamente un tipo de forma, que podemos considerar como la ética podría considerarse dentro de la profesión dentro de una profesión o básicamente cualquier tipo de profesión. Otra idea que estará dentro de la profesión es cómo vamos a regular básicamente cómo se deben regular las profesiones. Sabemos que la profesión contable generalmente tenemos estos principios de contabilidad generalmente aceptados. GAP, sabemos que habrá regulaciones federales en muchas áreas diferentes en términos de que la Comisión de Bolsa y Valores a menudo tiene regulaciones sobre las actividades financieras. Tenga en cuenta que, sin embargo, la Bolsa y Valores a menudo delega gran parte de esa autoridad desde el punto de vista federal en términos de Bolsa y Valores al sector privado en términos de las personas dentro de la profesión, lo que significa que las personas dentro de la profesión tienen ese incentivo para autorregularse. Y a menudo es beneficioso permitir que eso suceda. Entonces, aunque tenemos la Comisión de Bolsa y Valores aquí, que será una regulación federal, también tenemos la Junta de Normas de Contabilidad Financiera, la FASP, que a menudo está representada o es responsable de emitir las regulaciones regulatorias reales de la FASP. Y el FASP entonces no es en realidad una agencia gubernamental, sino una organización privada. Y esa es esta idea de que la organización privada tiene ese incentivo para autorregularse, y generalmente es una buena idea incentivar o establecer esa estructura para la autorregulación, porque las personas dentro de la profesión, que tienen ese mal incentivo para autorregularse en general, son mejores para armar las políticas con el fin de establecer esa autorregulación dentro de una profesión. El fraude va a ser otro componente de la ética dentro de una profesión contable, algo que siempre nos va a preocupar dentro de la profesión contable. 14-14 El fraude tiene que ver con la intención. Entonces, cuando pensamos en algo que sucedió, generalmente decimos bueno, algo, algo sucedió, fue fraudulento, eso generalmente significa que algo sucedió con la intención de que sucediera. Y esto sucede a lo largo de todo el código legal, y parece obvio, pero cuando se consideran los resultados, puede que no parezca tan obvio como parece a primera vista, lo que significa, por ejemplo, si alguien golpeó a alguien, alguien fue atropellado por un automóvil, entonces si alguien murió por ser atropellado por un automóvil, entonces haríamos la pregunta si el conductor del automóvil se topó accidentalmente con alguien, o lo hizo a propósito. Y lo interesante aquí es, por supuesto, el resultado es el mismo que alguien había muerto al ser atropellado por un automóvil, y alguien, por supuesto, estaba conduciendo el automóvil, y, por lo tanto, uno pensaría que las consecuencias serían las mismas, pero por lo general no lo son, normalmente vamos a decir que si fue algo intencional, entonces eso es un tipo de asesinato premeditado, posiblemente, y si no fue intencional, tal vez sería como homicidio involuntario, dos cosas que tienen resultados muy diferentes en términos de lo que el código va a decir. Por lo tanto, la intención es diferente del resultado en términos del código legal. Y así el fraude tendrá esa intención. Por supuesto, decir, ¿hubo un error en los estados financieros intencionalmente? ¿O había? ¿Fue solo un error? ¿Fue una tergiversación intencional de los estados financieros o intencional? ¿O fue solo un error? No siempre una cosa fácil de probar la intención, por supuesto, ¿pero algo que va a ser el componente del fraude? Ahora, cuando estamos considerando la organización, hay lo que llamamos los factores de fraude, y estos van a ser componentes, hay lo que llamamos factores de fraude. Y estos van a ser esos componentes que van a contribuir al fraude cuando le preguntamos a alguien, si le preguntáramos, ¿cómo, cómo puede una empresa evitar que ocurra un fraude dentro de la organización? Primero, podrían decir, oye, el fraude generalmente ocurre por parte de los empleados es el caso fraudulento más común y el robo y todo lo demás, lo que tendrá lugar es en realidad los empleados. Y por lo tanto, nos gustaría contratar, asegurarnos de contratar empleados éticos, empleados que quieran cometer fraude. Y si bien ese es un componente que es muy importante para reducir el fraude, en realidad no es el único componente para reducir el fraude, porque incluso las personas éticas que se encuentran en un entorno que no es ético todavía tendrán baile de graduación, la probabilidad de que ocurra un fraude seguirá siendo alta para uno. Y para dos, es difícil saberlo exactamente. Eso, ya sabes, en un proceso de entrevista, exactamente qué tipo de individuo somos, estamos implementando y, por lo tanto, aunque queremos tener un buen proceso de entrevista, también queremos tener el entorno de tal manera que reduzca lo que llamaríamos los factores de fraude. Y los factores de fraude incluyen oportunidad, presión y racionalización. Así que estos son los tipos de componentes que se han estudiado en términos de lo que hay cuando ocurre el fraude, cuáles son los componentes que generalmente están presentes, en términos de aquellos casos en que el fraude ha tenido lugar, uno va a ser, por supuesto, oportunidad, es decir, si alguien piensa que puede cometer fraude, como el fraude financiero, como el robo, entonces si no creen que van a ser atrapados por ese robo, entonces la probabilidad de que suceda aumentaría. El segundo sería la presión. Y eso parecería obvio. Si hay presión financiera, en particular, cuando hablamos de fraude financiero, entonces si hay un problema financiero, entonces la probabilidad de fraude aumenta. Y el tercero es interesante. Y eso va a ser racionalización. Y la racionalización es importante, porque normalmente pensamos que realmente pensamos en lo que vamos a hacer, y luego lo hacemos. Y ese suele ser el caso cuando tomamos grandes decisiones. Pero la mayoría de las decisiones que tomamos, en realidad tendemos a tomar la decisión de manera intuitiva. Y luego nuestros cerebros son realmente buenos para racionalizar lo que realmente hicimos, cuáles son las acciones que estamos tomando, y por lo tanto ese proceso de racionalización en realidad conducirá a un fraude que a menudo continuará una vez que comience o aumente después, después de que haya comenzado, y por lo tanto, al considerar que queremos asegurarnos de que el fraude se detenga temprano. Y o atrapado antes de que suceda. Porque de lo contrario, ese proceso de racionalización puede conducir a un comportamiento más, más fraudulento y un comportamiento más fraudulento que continúa durante un periodo prolongado de tiempo. Entonces, la pregunta entonces, por supuesto, para la empresa es cómo podemos reducir este tipo de cosas, cómo podemos reducir la oportunidad, la presión y la racionalización, racionalización, y parte de eso serían los controles internos que nos gustaría establecer. Así que claramente, cosas como si hubiera una oportunidad por ahí si tuviéramos nuestro dinero que simplemente almacenáramos todo nuestro dinero en medio del comedor, y no tuviéramos cámaras allí ni nada y todos comieran allí, entonces eso no sería lo que llevaría a la gente a pensar que podrían robar el dinero y no estar calientes. Y aunque eso no justifica hacerlo, es que va a aumentar la probabilidad de que ocurra un fraude. Y también aumentará la probabilidad de que ocurra la racionalización, la racionalización a menudo toma el lugar en algo como esto, dirían, bueno, lo que es la compañía es, es que la racionalización a menudo sonaría algo así, dirán, bueno, si una empresa no le preocupa que vayan a poner el dinero en medio del comedor, entonces merecen, ya sabes, básicamente que se ha robado. Y, entonces, está bien para mí robarlo o algo así. Y, por supuesto, eso está mal. Esa no es la forma correcta de pensar. Pero puedes ver cómo ocurriría esa racionalización. Otra racionalización común es como decir que la empresa tiene mucho dinero y les va bien, y yo soy pobre, yo, ya sabes, no tengo tanto dinero que tengo, tengo necesidad de dinero. Y la compañía es, ya sabes, una entidad fría, mientras que yo soy una persona que podría usar el dinero. Y por lo tanto es como tomar de los ricos y dar a los pobres, que acompañan a ser los ricos y yo ser el pobre, es otro tipo de racionalización que podría tomar de nuevo, no el tipo correcto de racionalización no justifica, ya sabes, tomar dinero de la corporación, pero puedes ver cómo esos son tipos de procesos de racionalización que podrían suceder. Controles internos, entonces, por supuesto, un intento de salvaguardar los activos sería uno de los primeros controles internos que pondríamos en marcha, y querríamos poner en algunos otros controles internos. A menudo la separación de deberes para que se necesitará más de una persona para cometer robo, algunos de los otros tipos de controles internos. El principal control interno que observamos en términos de contabilidad financiera es, por supuesto, el propio sistema de contabilidad de doble entrada. Cosas como las conciliaciones bancarias son otro componente clave. En cuanto a los controles internos, ahora podemos definir la profesión, definir la ética en relación con la contabilidad, explicar los factores que aumentan la probabilidad de fraude, describir los controles internos.